La infanta Margarita de Borbón cumplía 70 años y no era cuestión de dejarlo pasar. La hermana del rey Juan Carlos invitó a toda la Casa Real al completo a su aniversario y por la puerta de su domicilio fueron pasando uno por uno sus invitados. La primera en aparecer fue su sobrina Simoneta Gómez Acebo y la condesa de Montarco, que a su salida se mostró emocionada con el estado de salud de la duquesa de Soria. Maravilloso, muy bonito, todo precioso de verdad. ¿Cómo se encontraba ella? Maravillosa, bien te suena. Tan impresionante que merece la pena que haya cumplido los años que ha cumplido. Allí pudimos ver a la hija de la homenajeada, María Zurita, vestida con una chaqueta morada de lentejuelas, y a los príncipes de Asturias que a bordo de un Audi acudían puntuales a la fiesta. Doña Elena llegó sola conduciendo su propio coche y Doña Sofía la siguió después, acompañada por su yerno Iñaki Urdangarina al volante, y por su hija, la infanta Doña Cristina, y el rey Don Juan Carlos en los asientos traseros de una furgoneta gris. Sin embargo, la nota de color la pusieron Víctor Manuel y Ana Belén, que regalaron a la infanta Margarita una canción, y Alaska y su marido Mario Vaquerizo. Son unas personas encantadoras y muy acogedoras. ¿Lo habéis pasado bien? Nosotros sí. ¿Y vosotros? También. Bueno, pues buenas noches. ¿Lo habéis podido regalar ya? Que descanséis. ¿Cómo habéis visto a Doña Leticia? Guapísima. Un escándalo. Carlos Zurita, esposo de Margarita de Borbón, dio las gracias a los periodistas allí congregados que pudieron grabar la salida de su hijo Alfonso Zurita, y a la reina Sofía marcharse en coche, en compañía de su hijo Felipe y Leticia Ortiz.